Recibimos, por primera ocasión, a lo bonita y rinconcito guapaqueño. Lo más bonita es la niña, bella que sin una duda, con un beso te saluda de la tierra de la piña. La cadena vijampiña colorea con su cardón y de ese mismo rincón que Oaxaca tiene al norte, trajimos como un aporte la dicha, la dicha del corazón. La cadena vijampiña colorea con su cardón y de ese mismo rincón. La cadena vijampiña colorea con su cardón y de ese mismo rinconcito guapaqueño. La cadena vijampiña colorea con su cardón y de ese mismo rinconcito guapaqueño. Su fortaleza motriz, lo más bonita la advierte, porque es el hombre más fuerte que tiene nuestro país. Cuando se cumple la fecha que espera el agricultor, el pueblo tiene un rumor de festejos y cosechas, una figura bien hecha, una figura bien hecha en soñación es madura. Y al raivén de la cintura se evoca tiernos placeres, porque pillera tú eres más dulce que la dulzura. Piñero cuando se empapan de sudor las vestimentas, tú sabes que representas la cuenca del Papaloapa. Después que los astros tablan, consombra las plantaciones, libre de preocupaciones con la mujer de tus sueños, en un fandango cuenqueño conserva las tradiciones. Llega sonriendo trigueña, linda lo mauritense, para que el baile comience como el pueblo lo diseña. Una carana te enseña a caminar por el viento y el tropical sentimiento, con que zapatean los zones, pastilla con los tacones, la brisa del soldamento. Llega sonriendo trigueña, linda lo mauritense, para que el baile comience como el baile comience como el baile comience. Llega sonriendo trigueña, linda lo mauritense, para que el baile comience como el baile comience como el baile comience. Llega sonriendo trigueña, linda lo mauritense, para que el baile comience como el baile comience como el baile comience. Llega sonriendo trigueña, linda lo mauritense, para que el baile comience como el baile comience como el baile comience. Llega sonriendo trigueña, linda lo mauritense, para que el baile comience como el baile comience como el baile comience. ¡Gracias! 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 Este es el baile del sol que en la loma se cultiva donde permanece viva su rústica tradición así muestra su emoción mi tierra paradisiaca y entre compases destaca las alegorías de un sueño rinconcito oaxaqueño ¡Loma Bonita Oaxaca! Raíces y tradiciones hacen de la capital un cofre patrimonial con nuestras ocho regiones llévense en los corazones el color de la antequera que es una buena manera mostrando pueblos y huertos que con los brazos abiertos ¡Loma Bonita te espera! ¡Qué rica sabrosa y chisita! ¡La piña de Loma Bonita! ¡Qué rica sabrosa y chisita! ¡La piña de Loma Bonita! ¡Qué rica sabrosa y chisita! ¡Qué rica sabrosa y chisita! ¡Qué rica sabrosa y chisita! ¡La piña de Loma Bonita! ¡Qué rica sabrosa y chisita! ¡Qué rica sabrosa y chisita! ¡La piña de Loma Bonita! ¡Qué rica sabrosa y chisita! 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 ¡Que rica sabrosa y chisita! ¡Sacrガí sabrosa y chisita! ¡Five Janet! ¡Mi $ävá capa de un salto! ¡Quitita sabrosa y chisita! ¡ deja Ц şimdi grっていた asap! ¡Si kaf elé pari gruesa y chisita! ¡Mais!! ¡つ apie tu te que te digo! ¡Cuators y te minuito! Gracias.